ustedes en seguida lo paso con ustedes la vino estamos estamos en directo pero no se está viendo en pantalla no ahora no se preocupe que no se está viendo en pantalla porque está haciendo los ajustes de cámara nos está poniendo los ajustes de cámara en este momento para que lo podamos ver pero ya le digo le estoy comentando permítanme que haga aquí un bien vale bien estamos preparados estamos preparados ahora cuando ya estemos en pantalla a rabino yosef garbón pero todavía no hemos pasado para que podamos ver todos está haciendo las gestiones ya está haciendo casi todavía no es no lo tenemos en pantalla yosep puede hacer usted las los ajustes que usted guste porque todavía bueno pues entonces atención toda la tropa que se ponga firmes porque tenemos a josep garbón paso a pantalla en este momento le paso a pantalla un segundito aquí lo tenemos aquí lo tenemos ya josep garbón está usted ahora mismo en directo lo estamos viendo ya en pantalla ahora sí que estamos el mundo entero está pendiente de sus palabras primeramente de verdad gracias por tener la amabilidad de por tanto esfuerzo que ha pasado que he visto por lo menos he visto en estos días todos los viajes que ha hecho lo que le ha pasado ha sido una odisea realmente una odisea la he seguido en directo casi casi es que es increíble lo que está pasando bueno sin más detalles ya ustedes la inmensa mayoría conocen al rabino josep garbón y le voy a dar la palabra para que nos diga lo que guste y el tiempo que guste tenemos 12 horas por delante o sea usted verá lo que quiere hablarlo porque no no será porque no tenga tiempo llevamos en el programa en directo ahora mismo llevamos tres horas y trece minutos en directo así que nos quedan todavía como nueve horas y pico o sea que nueve horas seguro que hay mucho que nos puede contar rabino josep garbón muchas gracias y adelante por favor bueno sólo mi querido jose y a todos los oyentes y todo lo que están pendientes ahí en el canal y todo lo que comparten siempre los mensajes del canal para todo el mundo ya que vemos esos momentos de oscuridad pero también debemos de iluminar no podemos quejar sobre la oscuridad si nosotros no iluminamos nosotros podemos o quejar o responder o hablar o actuar y aquí estamos para actuar el momento de acción hay cosas que no podemos cambiar tampoco podemos cambiar la manera y la forma que el hezbalá que el jamás que quieren y que quieren hacer y que no quieren ser pero de nuestra parte podemos cambiar mucho y hacer mucho y por eso primero lo más importante es agradecerle a todos ustedes que están aquí escuchando porque si le interesa escuchar la verdad porque lo que están aquí en el canal saben todos los mensajes del canal que también lo vi en varias ocasiones son siempre mensajes de difundir la verdad lo que ustedes hacen es la gente que siguen a ustedes gente que quieren escuchar la verdad y llaman a israel y bendicen a israel así que gracias a ustedes también que son luz dentro de la oscuridad y que saben que la guerra no es nada más de israel es la guerra de todo el mundo en contra del radicalismo y si israel no gana todo el mundo pierde y por eso no es nada más que siempre le digo a la gente no le pido favores que apoyen a israel sino le pido que entiendan que es interés de ustedes también totalmente de acuerdo muchas veces lo hemos dicho pensamos que la guerra es antes lo decía hace un momento como que regional si es regional también pero es que es mundial porque estamos en un momento terrible de la historia en la cual israel está defendiendo no solamente el derecho que tiene y el deber que es un deber y un derecho defender a su propio pueblo en su propia tierra sino que está defendiendo al resto de la humanidad que la humanidad está en peligro lo estamos diciendo muchas veces y algunos no se lo creen se creen que esto es una novela o ciencia ficción o un cuento del futuro no es que la humanidad está en peligro cuál es la situación la vino yo sé en garbón la situación que tiene ahora mismo israel y en este contexto no solamente regional sino como usted bien dice en ese contexto internacional bueno empezando como empezó el 7 de octubre desde el sur de israel entonces hablando rápidamente un resumen de lo que está pasando en su bien todavía siguen operaciones está ahí para primero lo más importante encontrar los 109 secuestrados que tenemos ahí todavía entre ellos niños mujeres hombres y gente inocente que todavía están ahí y los estamos buscando no queremos olvidar ni de una o uno de ellos y esa es la misión principal de los soldados que están todavía en gaza 12 encontrar las cabezas como de sinuar y de otros para poder eliminarlos porque eliminarlos es iluminar el mundo y tercero eliminar el grupo jamás como una potencia para que deje de ser una organización tal vez van a quedar algunos que van a pensar como jamás pero ya va a dejar de ser una organización y ese es el objetivo muy importante de israel y que se está logrando poco a poco yo sé que en el mundo hablan que no se puede que esto que el otro pero que sepan que yo por ejemplo que estuve en gaza que vi las cosas si hay bastante éxito de israel a este respecto claro que todavía no se terminó todavía hay mucho trabajo nada es fácil nada es rápido pero si se está logrando bastante eliminar esa fuerza de jamás como organización jamás hoy en día ya no opera como una organización opera por jamulas opera por diferentes grupos pero ya no como una organización fuerte que era antes y ese es un objetivo muy importante primero para que jamás no vuelva a atacar a israel como ellos mismos mencionaron que quieren atacar y repetir la el ataque a israel o que hay gente del mundo que lo niegan pero el mismo jamás se está contento de todo lo que ha hecho y quiere repetirlo y lo dice muy claro y nosotros no lo vamos a dejar entonces eliminarlo para que no lo web no lo vuelva a hacer y también dejar un mensaje claro a todos los grupos radicales del mundo que si quieren hacer algo similar que sepan las consecuencias que puede llevar esto y que es lo que está pasando en el sur recordando que lamentablemente hoy en la mañana murió el soldado número 700 en gaza desde que empezó la operación desde que empezó la guerra el soldado que se llamaba sádico un soldado joven si no me equivoco 21 años 22 años en número 700 espero que sea el último o que ya es un número bastante fuerte bastante alto bastante triste y esperamos que se logren a rescatar los rehenes los secuestrados para que terminemos de alguna manera u otra la parte del sur y claro que todas las negociaciones que se están haciendo ahora israel está firme de quedar en el corredor de fila de el fin de netzarín de todos los puntos claves donde jamás pasa armas de egipto y de otros lugares entonces israel que sepa el mundo israel no está buscando guerra israel está buscando paz israel está buscando devolver a la normalidad pero sin embargo no podemos cerrar los ojos y pensar que el peligro ya no está se sabe que parte muy importante que llevó el sionismo activo al establecer el estado de israel no empezó en el holocausto empezó antes en 1903 en los pogroms de kirchner era el primer pogrom de la historia que era documentado tan fuerte casi en vivo en aquel momento salieron muchas fotos y muchas cosas y éste llevó a los judíos a entender lo que es el mismo después escribió pero otros también que los judíos tienen que tener una casa claro que lo llaman con que conquistan tierras pero recuerdo a todos que la tierra de israel es 0.4 por ciento de medio oriente los 99.6 son 22 países árabes más de 50 países musulmanes es poco pero un país para los judíos es demasiado entonces es una lógica que nunca entra en la cabeza nunca se entiende pero en los pogroms en europa en rusia también eso fue la negra todos esos pogroms que pasaron también años eran porque los judíos no tenían suficiente fuerza y no tenían confianza en sus propias fuerzas el 7 de octubre pasó también porque pensamos que tenemos demasiada fuerza cuando no era tanto así y tenemos de alguna manera un proceso bastante largo importante que tenemos que pasar tanto en israel como en otros lugares pero siempre estar pendientes del peligro que todavía está porque creo que ninguno ni usted ni yo ni ninguno pensó hace un año que eso puede pasar en israel que pueden violar mujeres que pueden quemar niños horas tras horas en israel y nadie va a decir nada y dentro del estado de israel creo que nadie pensó nadie imaginó que eso puede pasar y lamentablemente tenemos que recordar que vivimos en nuestros vecinos son monstruos que quieren sangre y que están festejando de esa sangre y eso para mí hoy hace dos horas y después escuché de un amigo que estuvo en la festividad de nova y él se suicidió esa mañana y él dejó una carta que él no podía soportar y no podía quedar vivo cuando él vio cómo agarran a su amiga y ahí detalla no no quiero detallar todo lo que él detalla pero él detalla como él vio lo que le hicieron a ella como la violaron y todo lo que hicieron y después la mataron y él no lo no la defendió porque tenía miedo de salir de donde él estaba porque lo iban a matar a él también y él él dice mi hermana está en punto de dar a luz pero yo pensé de esperar con mi acción hasta que él nazca pero después pensé que es mejor que no conozca a este tío que no tenía la fuerza el coraje de salvar a su amiga y es muy triste es muy triste cuando leí esto muy duro me afectó bastante a pesar que yo estuve en los lugares y vi todo lo que pasó y en el tercito y eso el otro pero 11 meses casi después menos un poco menos pero leyendo esto tocan bastante el corazón toca bastante el alma de cosas tan graves que pasaron y que siguen pasando las consecuencias de estas acciones por eso tenemos que entender que la respuesta de israel tiene que ser fuerte tiene que ser fuerte no por venganza no por venganza del pasado sino por mejorar el futuro por construir el futuro si nosotros no hacemos una respuesta fuerte tenemos que entender que la gente de jamás hezbalá irán yemen todos esos radicales lo único que entienden es fuerza como dijo una un israelí que nació en irán le dijo a los medios de comunicación en israel que ustedes quieren comer sushi en el lugar que comen hummus es decir aquí el idioma del medio oriente no es el idioma linda de la gente linda de américa latina o del mundo occidental aquí el medio oriente la ley biológica es el fuerte sobrevive si ustedes van a ser débiles lo van a pisar más y lo van a matar más si van a mostrar fuerza lo van a respetar egipto y jordania hicieron paz con israel después de guerras después que israel mostró su fuerza y ganancia pero si ustedes van a mostrar debilidad ahora lo van a aprovechar hasta que lo van a terminar y eliminar pero si van a mostrar fuerza eso lo van a respetar y eso es algo que el mundo tiene que entender el idioma del medio oriente no es el idioma que hablamos en las oficinas con aire acondicionado con un cafecito en barcelona o en londres o donde sea aquí es otra realidad yo creo que lo que pasa en israel en varias horas no pasa en todo el mundo en 50 años es decir aviones por todos lados bombas problemas alertas de repente uno llega con cuchillo de repente el otro con un casi en telaviv con quería explotarse un terrorista en medio de mucha gente muchas cosas que están pasando y que ni siquiera ya las noticias pueden publicar todo lo que está pasando es decir tengo que estar pendientes de eso y entender la razón porque israel debe terminar lo que empezó y salir ganando de esa guerra lamentablemente los políticos en eeuu y otros que están empujando para un acuerdo rápido para rescatar los rehenes lo están haciendo primero para rescatar a sus elecciones y para sus intereses políticos seamos claros y aquí no hay mucho secreto y mucha ciencia sí pero si piensan nada más de israel el interés de israel y del mundo es terminar con jamás porque ese sinuar y esos de jamás no pueden recibir seguro de vida y liberar 20 y dejar a todos los demás para siempre hay que hacer aquí algo más otra vez yo no quiero guerra no no me gusta no para nada yo ahora estoy enfermo es decir estoy con gripe no algo grave pero un poco fuerte por todos los viajes que me ha tocado hacer para llegar a israel pasar medio mundo más varios varios días de viajes y llegar a israel y hacer todo lo que hay que hacer para servir y no es fácil por la familia no es fácil por ningún motivo ni ganamos dinero de esto el punto es que sabemos que estamos en un punto histórico en un punto histórico que tenemos que decidir si queremos que ellos estén o que nosotros estemos ellos no entienden otra manera y para ellos el problema no es el estado de israel ellos mataron judíos ayer recordamos la matanza el pogón que hicieron el jebrón en 1929 muchos años antes del estado de israel es decir ellos mataron judíos mucho más antes del estado de israel quiere decir el tema del estado de israel no es el motivo el terrorismo no busca razones o explicaciones sino simplemente busca oportunidades y tenemos que entender cómo podemos frenar esto ahora nada más para terminar esta parte del sur te cuento una historia interesante que escucha hace poco sobre un judío abogado en londres que era alcalde también víctor mosco que era muy amigo del rey de jordania del rey josen y era también muy amigo del ministro de relaciones exteriores israelí de aquel momento simón pérez hablando en los años 80 y él invitó a los dos a su casa a una cena el rey de jordania el ministro israelí y comieron juntos hablaron y lindo después de dos tres horas se levantaron para irse a la casa y él se levantó y dijo señores y los platos y ellos lo miraron y dice de qué estás hablando ustedes comieron disfrutaron ahora toca lavar los platos y ellos lo miraron pero nosotros mira los trajes corbata todo muy elegante como de qué estás hablando dijo señores en mi casa lo que come tiene que lavar y no tenían de otra que tenían que empezar a moverse sus trajes y toda la cosa y empezar a lavar y el ministro israelí empezó a lavar los platos y el acuerdo secreto de paz que terminó siendo al final un acuerdo de paz entre israel y jordania en 1994 que aprendí de esto que la amistad verdadera no llega por palabras o por intereses llega cuando uno hace algo juntos cuando uno hace algo que tiene algún significado que lo está haciendo juntos sea algo pequeño pero cuando lo construyen juntos cuando lo hacen juntos hay posibilidad de sacar una amistad verdadera el pueblo de israel también cuando salió de egipto que recibió todo de dios pero todo el momento se quejó y se quejó y se quejó hasta que dios le dijo a monses si quieres que dejen de quejar dile que construyan un tabernáculo y para qué sirve esto dios no necesita casa para que empiezan a armar y construir algo ellos para tener significado también para nuestros hijos si queremos darle todo el tiempo lo vamos a ver cada vez que son más amargos y por eso los niños del mundo occidental son mucho más amargos de los niños que yo encuentro en papúa guinea en áfrica en uganda en botswana en zimbabue en américa latina en asia en todos esos lugares porque porque ellos tienen mucho más significado mucho más responsabilidad que los niños de las casas lujosos o del mundo moderno que piensa que hay que darle todo al niño y lo estamos perjudicando y eso es lo que pasa en gaza también nosotros le dimos y le dimos y le dimos y le dimos y pensamos que si le damos dinero comida combustible energía se van a tranquilizar y pasó todo lo contrario la única forma de gaza salir adelante es a través de educación y a través de construir que tengan responsabilidad para solucionar cosas otra vez no es una utopía que estoy vendiendo que todo va a estar bien porque el problema es religioso es mucho más amplio el es teológico es mucho más complicado no es una utopía que es fácil de cumplir como pasó con aquel persona que vendió entradas a ver las profecías cumplidas de isaías que el cordero vive con el lobo y la gente llegaron a comprar tiquetes para ver esto y efectivamente estaba el lobo ahí con el cordero y la gente le preguntaron cómo haces que el cordero viva bien con el lobo hijo es muy sencillo yo cada día lo pongo juntos y cada mañana traigo un cordero nuevo es claro es muy fácil hablar de utopía y de paz y de esto cuando no entendemos que el lobo quiere comer al cordero y nada lo va a cambiar pero tal vez para los niños para la otra generación podemos empezar a construir algo diferente algo que va a traer un poco de esperanza y hasta aquí es lo que pasa en el sur espero que pronto se termine ahí la parte importante y se va a quedar israel en los lugares corredores importantes para controlar pero israel no quiere controlar gaza y espero que van a poder armar una coalición de países árabes moderados como emiratos árabes y otros para que pueden ser la parte de construir a ese plan de gaza y fortalecer las fronteras porque siempre pueden pasar otra vez esas voluntades de esos monstruos de querer matarnos entonces al final es lo que vamos a tener que hacer fortalecer nuestras fronteras mucho más porque cambiarlos totalmente a lobo no se puede o si traemos cada día un cordero nuevo pero más de eso no hay mucho que hacer por eso esa es la parte del sur ahora la parte del norte que es la sorpresa de hoy porque a las cuatro y media me imagino que ya le contaste al público lo que pasó sí que israel entendió a través de la inteligencia y de lo que tiene que hezbala quiere atacar a tel aviv y a diferentes puntos importantes con miles de cohetes israel en este momento ya tomó la elección de 7 de octubre y no esperó y otra vez israel no fue a bombardear lugares civiles públicos sino simplemente a esos lugares donde tenían listos esos cohetes para israel y gracias a dios con todas las palabras de hezbala y con todo no lograron mandar ni uno al centro si mandaron muchísimos cohetes al norte pero no pasó algo grave ahí en gracias a dios que va a pasar que va a pasar nadie sabe yo aprendí historia lo que pasó no lo que va a pasar pero yo espero que ya estamos acercando al invierno al frío en el frío normalmente ya sabemos el general del frío todos los generales grandes como napoleón y otros cuando llegó el frío perdieron y el desfile de la tontería habla mucho de aquellos que pensaron que iban a ganar en el frío pues en israel saben que el norte es mucho más complicado hacer guerras en cuando hay mucho frío ahí ahí es mucho más frío del sur por eso creo que todos los intereses tanto de eeuu porque las elecciones es en noviembre de netanyahu por otros motivos de él para salir bien con saúdia y terminar el tratado este de árabe saudí de hezbala que también tiene sus intereses yo creo que esto va entre ping pong más o menos controlado pero no más allá yo no creo que va a haber una guerra más fuerte yo creo que vamos a seguir viendo ese ping pong ninguno va a ser demasiado para no llegar a tener esto hasta cuando se va a firmar el acuerdo con jamás y se va a tranquilizar esa parte por el momento otra vez puede todo cambiar pero creo que ese más o menos lo que va a pasar muy interesante rabino y mire le digo una cosa yo sé muchas gracias por el esfuerzo que hace también porque ya sé que estas últimas semanas ha sido de locura por lo por lo menos por lo que he visto en sus mensajes en sus vídeos un esfuerzo grandísimo con problemas de un sitio a otro por los problemas de en los aeropuertos en los cambios de de horarios en los en las conexiones muchísimas gracias no no quiero que usted se esfuerce más pero no tengo ningún problema de tiempo yo no tengo un problema de tiempo de que usted esté pero lo que no quiero es que se sienta presionado o que se sienta que se sienta mal que esté cansado y que esté aquí su participación es impresionante aquí todo el mundo está diciendo en el chat está bendiciéndole dándole gracias que se mejore que se ponga bien etcétera etcétera de todo el mundo está encantado con usted pero no quiero abusar de su de su amabilidad y de su gracia porque siempre ha sido no es esta vez solo siempre ha sido totalmente amable de sus mensajes han sido excelentes y el vídeo que pusimos el otro día que fue el que pudimos sacar en de todo ese programa que hicimos de casi una hora con con usted impresionante todo el mundo está vamos dando gracias y pidiendo que vuelva más veces me están diciendo digo bueno eso ya dependerá pero que muchas gracias pero digo cuando usted quiera yo sé hemos terminado y ya está no sé yo sé que encima de estar cansado del viaje encima estar con problemas de respirar y encima pues aguantando aquí pues no es plato de buen gusto así que yo le doy la palabra para que usted diga lo que crea conveniente y cuando usted diga seguimos adelante porque aquí estaremos como 12 ya son como menos de unas ocho horas más por delante nos quedan así que pero diga usted lo que lo que quiera decir no porque como todo el mundo está pensando lo que escuchándole pues no hay dice si me dicen me dice aquí por ejemplo ni a ni a ni a ni a ni a ni a g bebé dice descanse rabino que se nota que está cansado a misrael hay por ejemplo sí muchísimas gracias y a todos los que saludan ahí de todos los países que están viendo la verdad muchísimas gracias sí sí no no es fácil no es fácil pero yo sé que difundir la verdad es bastante importante como dijo ahí am israel hay el pueblo de israel está vivo si está vivo a veces descansado pero vivo y vivo también no es la misma palabra que existo existo es lo que yo necesito del mundo y vivo es lo que yo doy al mundo el pueblo de israel está donde hay necesidad siempre primero de responder siempre primero de dar golda meyer en el momento que israel todavía no tenía casi nada fundó mashab la agencia de cooperación internacional que trabaja hoy en día en más de 100 países creo que cada persona del mundo cada persona del mundo sea lo que sea donde viven los continentes diferentes del mundo disfruta de alguno u otro invento israelí judío si como un pepino en sumalia o una galleta especial o un arroz con vitaminas en guatemala en una casa en honduras y así podemos detallar en la india en nepal en sri lanka en muchos países que estuve que vi si es por el sistema de goteo del agua que llega o purificar diferentes tipos de agua para que sea agua potable en muchos pueblitos que estuve por ejemplo en uganda en zambia en otros lugares y así en el celular que estamos usando que tiene que ver algo también con algunos inventos israelíes sí y siempre digo que que había un judío que cambió y salvó al a la fuerza aérea de eeuu en la segunda guerra mundial llamaba a van vale cuando llegaron los aviones porque los alemanes lograron a bajar y atacar muchos aviones de estado de eeuu y cuando llegaron esos aviones que lograron a sobrevivir a pasar y regresaron a eeuu vieron en todos los lugares donde recibieron los ataques y lo marcaron en rojo y dijeron vamos a fortalecer esos puntos para que no vuelva a pasar y llega este judío y le dice ustedes están equivocados esos puntos rojos es los aviones que lograron a regresar quiere decir que no se cayeron los que no llegaron estos son los puntos blancos que atacaron ustedes tienen que fortalecer los puntos blancos no los puntos al revés y por qué digo eso porque a veces vimos y sacamos conclusiones de acuerdo a lo que vemos y no contamos a lo que no vemos entonces por eso mi mensaje nosotros estamos pasando momentos difíciles y siempre me preguntan y qué va a pasar en israel en el próximo año y yo estuve ahora viajando hay gente que me dicen yo tengo viaje que esperé toda la vida para el próximo año a israel que puedo hacer qué va a pasar dime esto el otro ahora qué puedo decir yo no soy profeta yo no sé yo no sé qué va a pasar en un minuto yo no sé si voy a seguir hablando con usted o de repente ya no voy a poder hablar más o se va me va a pagar el celular en un minuto no sé qué va a pasar cómo voy a saber qué va a pasar en 50 años o en el próximo año pero hay una historia muy linda con eso quiero dejarlos y después en pronta ocasión podemos seguir hablando y tal vez desde gaza desde el norte vamos a ver no siempre hay señal no siempre se logra pero en el periódico new york times en el año 2000 hicieron algo un proyecto interesante y dijeron vamos a escribir una página sobre lo que pasó en 100 años atrás y otra página que va a pasar 100 años adelante pues lo que pasó 100 años atrás era muy fácil entrar en internet buscar el año 1900 y sacar ahí diferentes cosas interesantes y listo pero qué va a pasar en el año 2100 ese sí es complicado nadie te dice ni la inteligencia artificial pero pusieron ahí un cuadro pequeño que escribieron ahí que en el año 2100 los judíos van a encender las velas en a la hora 18 46 y alguien le preguntó al periodista qué pusiste por qué pusiste eso y yo estuve buscando en internet y lo único que encontré es que hay un calendario judío que va muchos años por delante y dice ahí que el año 2100 dice la obra efectivamente el primero de enero del año 2100 va a ser un viernes y el encendido de velas va a ser a las 18 46 que quiero decir yo no sé qué va a pasar pero yo estoy seguro que vamos a seguir encendiendo la luz las velas y la luz para el mundo en el año 2100 y después también todos los imperios lo trataban de eliminar los romanos los babilonios los egipcios los mamelucos en las cruzadas todos los más grandes del mundo nos trataron de eliminar entonces vamos a superar también a esos tipos radicales monstruos de jamás yemen irán y todos esos que nos quieren eliminar ellos se van a ser eliminados y lamentablemente como dijo hegel si algo aprendimos de la historia es que no aprendimos nada parece que ellos lo aplican no aprendieron nada porque se sabe lo que dice la biblia lo que dice dios que lo que bendice a israel será bendecido pero también está la otra parte es decir pero no nada más por israel sino si alguien toda su vida lo que trata es maldecir al otro y destruir al otro no puede desarrollar si alguien quiere desarrollar tiene que enfocarse a construirse sí mismo no al destruir al otro eso es algo importante que tenemos que tener claro y tener esa esperanza que así como los huesos secos de ejes que él se levantaron no perdimos la esperanza no vamos a perder la esperanza y si hay momentos difíciles hay tormentas a la oscuridad hay noche pero llegará muy pronto el día llegará muy pronto esa luz como dice el profeta isaías imagínense que de todo el mundo llegarán a jerusalén nosotros lo vimos y este año también en la fiesta de tabernáculos vamos a tener aquí amigos cristianos de más de 100 países vamos a celebrar juntos en jerusalén así que muchísimas gracias y que dios los bendiga por todo lo que hacen y siguen con esa luz del canal y para que todos la gente que comentan también comparten los mensajes es importante compartir la verdad es lo mejor que podemos hacer para israel en ese momento pues muchísimas gracias a ellos el galvón rabino el galvón que está desde israel y que le digo en cualquier momento que quiera entrar puede entrar hasta las 12 hasta las dentro de hasta las 10 de la noche a las 11 de la noche estaremos aquí en directo en cualquier instante que usted quiera entrar y que pueda entrar y que se encuentre bien porque sobre todo que se mejore están en el chat pues todo el mundo está pidiendo por su mejoría que se mejore que se le quite ese catarro el esfuerzo de tanto viajar evidentemente es así bueno muchísimas gracias de nuevo le digo y por favor cualquier instante que usted quiera entrar paso abierto no solamente hoy hoy especialmente pero siempre en todo momento está usted desde luego bienvenido muchísimas gracias mi estimado y que dios bendiga a todos con paz y que podamos hablar también de cosas lindas y de paz y que lo veamos en historia del punto pues muchas gracias y paso de pantalla y vamos a empezar otra vez continuar muchas gracias de verdad sinceramente lo agradecemos y todo el mundo lo está aquí poniendo están están encantados gracias un abrazo un abrazo y muchas gracias pues hemos cambiado de pantalla y vamos a venir ahora a don marcos que nos va no está pidiendo entrar y le tengo que mandar el mensaje porque hemos hecho antes la conexión aquí lo tenemos a ver a ver don marcos permítame que aquí está aquí está le voy a mandar la conexión ahora mismo que me estaba pidiendo no podía no podía en ese momento hacerlo ya se la he mandado don marcos ya le mandado la conexión en cuanto pueda se va a compartir con nosotros y vamos a compartir pantalla una vez más estamos recuérdenlo se lo digo para todos ustedes que lo podamos recordar estamos en israel